Hola, soy su amigo Fito Arias, quiero desearles a todos ustedes que tengan un excelente Nochebuena acompañado de su familia, así como desearles muchos éxitos en este año nuevo 2022. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber acompañado durante todo este 2021 y deseándole bendiciones a todos ustedes. Canal 10 La Chantalpa les desea felices fiestas.